...otra cosa antes de que te vayas. ¡Ah! ¡Una burbuja! ¡Mira! ¡Puedes jugar a la pelota ahí dentro! ¡Igual que en casa! ¿Qué es eso? ¡Esponjas! ¡Una cama elástica de esponjas! ¡Qué divertido! Yo creo que Pato se lo está pasando de maravilla. ¿Qué os parece? ¿Creéis que al final Pato se está divirtiendo en el fondo del mar? ¡Sí! ¡Está divirtiendo! ¡Está pasando el pase! ¿Qué es esto? ¡Una concha gigante! ¿Y qué habrá dentro? ¡Esponjas! 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 ¡Esponjas!